Hola, hola, soy Verónica Flores y este es el Tip del Vlog. Bueno, y es que el día de hoy traigo un tema importantísimo para cualquier mujer y es que estamos hablando del color de nuestro cabello. ¿Cómo tinturarnos de una manera segura en nuestra casa y cómo recién salidas de un salón de belleza? Vamos a verlo. Bueno, y aunque el proceso puede parecer complicado, para muchas no lo es. Entonces, simplemente debemos hacerlo de una manera segura, con muchísima atención y teniendo muchísima paciencia. Recuerda que desde el día uno que decidiste cambiar el color a tu cabello, tienes que mantenerlo. Es importantísimo para nuestra imagen personal. Estéticamente es importante que mantengas tu tono al día. Así que lo primero, tener un plástico grande para cubrir toda tu superficie. No queremos que nada se manche. Número dos, protégete. Utiliza una capa, una camiseta vieja que ya no uses y que puedas tirar luego a la basura o que recicles para todas tus oportunidades de tinte en casa. Tercero, un espacio abierto donde tengas la posibilidad de abrir una ventana. Recuerda que es un químico fuerte, así queremos que el aire circule. Y número cuatro, retira todos los objetos que tengas. De este modo no los vas a manchar y vas a estar muy cómoda para hacerte el tinte. Así que vamos a comenzar de una vez, pero era importante estas recomendaciones. Iniciamos preparando nuestro cabello con la aplicación del suero protector. Procedemos a abrir los tubos con el color. Recordemos que vienen con un cierre de seguridad, así que debemos hacerlo con mucha atención para no desperdiciar producto. Luego agregamos la crema reveladora y después mezclamos bien. Y listo. Muy bien, ahora sí comencemos. Aclaro, yo me voy a hacer un retoque y yo todavía no tengo canas. Por lo tanto, mi proceso es mucho más fácil. Pero de igual manera, el proceso es igual con canas o sin canas, ¿ok? Número uno, tener un espejo en la parte trasera. Algo que aprendí de mi madre. De este modo, tienes la ventaja de verte toda tu cabeza en la parte de atrás y ver cómo va el proceso. Número dos, tener mucho tacto. Como es tan frío, tú inmediatamente vas a sentir si lo aplicaste bien o no. Y créanme, a mí me ha funcionado toda la vida y nunca ha quedado ni manchada y ha quedado muy bien aplicado mi color. Y número tres, es importante que dividan cada cadejo de modo corto. No lo hagan tan largo porque ahí es donde dejan los baches y donde va a quedar muy mal aplicado el tinte. Así que, aquí vamos. Es importante aplicar una suficiente cantidad de producto. No ahorremos en producto porque este será crucial a la hora del resultado final. Como ven, aquí ya estamos terminando el primer lado y esto es importante. Se los quería enseñar. La patilla. Levantar muy bien nuestro cabello hasta el final y trabajar la patilla. Porque si no, va a quedar más oscura y va a haber un contraste que no queremos ver. Muy bien, nuestra primera parte ya está lista. La raíz ya está cubierta. Y ahora vamos a hacer un proceso que, si nunca lo han hecho, por favor no se atrevan. Pero yo, como ya lo he hecho anteriormente, lo voy a hacer. Y es darle un toquecito a mis cejas para que siempre maticen con mi tono de cabello. Esto lo dejaremos actuar por 15 minutos y luego lo retiraremos con un algodón y agua tinta. Vamos a revolver nuevamente la misma mezcla que quedó y vamos a aplicarlo. Aquí les aconsejo hacerlo con las manos. De este modo van a tener más cobertura y va a ser mucho más práctico. Muy bien, ahora solo esperaremos otros 25 minutos y quedamos listas. Les voy a mostrar el color. Bueno y aquí estoy ya después de todo el proceso. Aquí nos podemos dar cuenta que el color quedó perfectamente. La tonalidad que yo esperaba, la raíz completamente cubierta y eso es lo más importante. Ahora voy a hacer el secado. ¡Listo! Cabello renovado, color nuevo, mantenimiento perfecto. Espero les haya gustado y si quieren conocer más detalles sobre este proceso o tips de moda y de mujeres fashionistas, las espero en La Verónica Flores. Un abrazo para todas. ¡Chao, chao!